Música Estimado Erasmus C. Feido Sus consejos me han sido muy valiosos para recuperar a mi prometida Permítame regalarle este reconstituyente espirituoso como muestra de mi profundo agradecimiento ¿Vamos a probar? Mmm No me miren así Con 25 centavos a la hora que me pagan en el observatorio no llego a fin de mes Necesito un trabajillo extra Así que, y esto es un secreto, tengo un consultorio en el Washington Post Es un consultorio científico, por supuesto No, es un consultorio sentimental Pero yo consigo llevarlo a mi terreno El editor ha sugerido que firme con seudónimo de hombre Para darle más seriedad Pero a mí me encanta, me lo paso muy bien Y además hay consultas que ponen en jaque mis conocimientos sobre el universo Como esta Estimado Erasmus C. Feido El otro día, paseando con mi prometido, le pregunté cuán grande era su amor por mí A lo que él contestó Mi amor es tan grande como el universo entero Mira tú que tal a miro Desde entonces una duda se ha instalado en mi corazón ¿Cómo de grande es el universo? ¿Debo confiar en su amor? Suya atentísima señorita duda en expansión Querida duda en expansión Para la segunda pregunta no tengo respuesta Pero para la primera sí El universo es Muy grande Y de hecho cada segundo que pasa es más grande Porque se encuentra en continua expansión Para que se haga una idea de su tamaño La estrella más cercana a nuestro Sol Está a 4,2 años luz Y la galaxia más próxima Andrómeda A la friolera de 2,5 millones de años luz Gracias a métodos como el desarrollado por la gran Henrietta Leavitt Poco a poco los astrónomos han ido cartografiando el cosmos Por ejemplo Nuestra galaxia pertenece al supercúmulo de Virgo Una asociación de galaxias que ocupa un espacio de más de 100 millones de años luz de tamaño Y como este Hay millones de supercúmulos en el universo Ahí es nada Pero todavía no he contestado a su pregunta Ya que aún hoy Desconocemos cómo de grande es el universo Ni si tiene bordes Ni si es finito En cualquier caso Debido a la velocidad finita de la luz Solo tenemos acceso a una porción limitada del universo Es lo que llamamos Universo observable Las últimas estimaciones Indican que el universo tiene una edad de 13.700 millones de años Así que cualquier galaxia situada a más de 13.700 millones de años luz No podremos verla Ya que su luz aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros En realidad Debido a la expansión El tamaño del universo observable Se extiende hasta los 46.500 millones de años luz El espacio más allá Se mantiene inaccesible para nosotros Así que, querida duda en expansión Imagina una enorme esfera de 46.500 millones de años luz de radio a su alrededor Ese es el tamaño del amor que dice profesarle su prometido ¿No le parece mucho amor para una sola persona? No se fi e se despide atentamente Se despide atentamente Erasmus Se feito Cuatro Sí Oye 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 Bueno, ¿vamos a probar? No me miren así. Con los 25 centavos a la hora que me pagan en el repartorio. Vale. ¡Corte! Muy bien, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!